bienvenidos a trucho radio síganos en nuestras redes en instagram como trucho radio intuir el trucho radio 07 señores mi gente hoy tenemos un tema un tema que la gente se siente identificado no sé yo me siento dolido con el tema el tema de hoy se llama la demagogia que es la demagogia hay demás escucha la demagogia es dominación tiránica del pueblo eso es cuando se habla de política o sea pero que es la demagogia en el barrio o sea se vuelve demagogia no nos hace lo que hacen los políticos allá arriba con el pueblo la vendedera de sueños con el pueblo mira la demagogia es el arte de demagogiar a base de un demagogo como tú identifica un demagogo y si es beneficioso tener un demagogo en el coro no lo aparecen no no dan beneficio porque mira lo que sucede cuando tú tienes un pana demagogo y tú vas a conseguir algo él te mete el pie el demagogo no quiere lo tuyo o sea él no quiere que tú tenga mato el demagogo no quiere que usted progrese sin importar que usted tenga que él tenga más que usted es tan tal en sí yo te voy a hablar de una experiencia que tengo yo con personas de magos ese que están demagogia yo he tenido amigos o tengo amigos que yo creo que son amigos se doblan por dinero el demagogo lo hace por joder yo he tenido pana o tengo pana que yo creo que son pana que esos tigres yo lo beneficio todo el que me conoce sabe cómo soy yo cuando yo me pongo papá y yo de una gente si yo voy a ayudar a alguien yo lo hago de corazón sigue sin ninguno yo lo hago sin ninguno sabes si hay que poner algo hay que poner algo yo lo hago sin ninguno yo apoyo a todo el mundo porque a mí me gusta que la gente tiene para antes tú entiendes pero yo tengo pana que yo lo ha ayudado todo el mundo sabe que yo hago vídeo yo lo ha ayudado con su vídeo no me han echado sus proyectos al hombro tú me entiendes desde cero desde el principio y aún así sigan hablando de mí siendo para mí va alante de mí como están alante de mí son bacanísimos mi hermano pero cuando van a hablar detrás de mí ellos hablan de que yo soy un disparatoso lo que yo aunque siguen cuando el peor después incluso yo no he cobrado ni uno es que hay que estar el problema principal el demagogo normalmente es la persona que toma ayuda si el problema está que él entiende que tú tienes que resolverle cuando él diga si eso es real entonces si tú no le haces suelo cuando él diga se siente mal se siente cuando yo yo he sido tan psicópata como dice lo que hizo tan psicópata que yo me echaba el proyecto al hombre yo tengo un artista mío y aún así yo he montado esos proyectos con el artista mío para pal con el artista mío como que si fuera el artista mío también lo único que la dictó me invierte su dinero él pero el otro no yo me echaba al hombro normalito por el otro siempre como quiera aún te ayudando los medios y añita por atrás papá 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 no hay siempre hay otro que mejor que tú sí claro siempre lo que más que yo pero entonces cuando cuando entonces si va a pagar dinero entonces la con otra gente a pagar el demagogo el demagogo tiene otra cosa mi hermano que muchas veces tú lo ayudas verdad que sí pero te ayudándolo él dice que él te ayuda a ti pero es un pensamiento de él tú me entiendes no y se lo tienes y se lo tiran a más gente claro el dice por ejemplo bueno el hippie me está haciendo el vídeo pero no está haciendo porque se va a beneficiar de eso sí pero y yo no tengo ningún beneficio en realidad porque eso no lo ve eso no lo ve y el demagogo siempre tiene un segundero que le dice fulano lo está haciendo porque te va a sacar beneficio a ti entiende en el talento soy yo y cosas así si él dice tú ves lo que él está haciendo sin ti no en nadie mentira por eso es que normalmente los grupos y mucho altita que tienen personas con las que empiezan desde cero si se logran el éxito y de que ellos entienden entienden ellos que ellos tienen la fuerza y que ellos son lo altita y que ellos son todos dividen tú cuenta la cantidad de altita que consiguen un poco de sonido al año que conservan al equipo y digamos lo que se pegan porque hay una ola que se pega en enero enero para el verano cuánto de esos duran hasta el próximo enero sino que casi siempre se divide todo porque casi siempre el equipo en el equipo de trabajo hay uno que trabaja más hay otro que trabaja menos por el que trabaja menos se sanea ese ese habla de que trabaja es el que monta la pila caliente en un equipo de trabajo nadie trabaja menos porque un por ejemplo si tú tienes tu altita tú le pones un cargo a cada quien mira tú vas encargado de pasarle la toalla y tú vas encargado de abrirle la puerta si el que pasa la toalla tiene que pasarse la noche entera dándole la toalla para que se seque el sudor y el otro nada más abrió su puerta para que se baje el otro hizo su trabajo y tú estás haciendo el otro no pero eso son cosas que pasan hasta en sociedad de maestro como usted dice empezamos juntos siempre hay uno que se esfuerza más que otro que tiene más visión que otro en el trabajo usted me entiende esa persona otra persona que se queda a veces se molesta porque el otro hace la diligencia que él debiera hacer y se publica lo que fulano fulano como que porque siempre tiene una vaga con todo este es el pensamiento del demagogo usted me entiende el otro con su mente limpia quiere que los dos progresen y a veces el el demagogo no sabe ver eso simplemente se llena como de odio de pensamiento que en vez de agarrar y pregunta fulano que más falta mejor se pone a hablar de tiene para no sino y casi siempre tiene una porque el demagogo tiene ese detallito que él habla con personas que sabe que van a llegar a que van a llegar a ti entonces él se pone a hablar no porque fulanito está haciendo esto esto está mal tú entiendes yo lo hubiese hecho así 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 por tu trabajo este no te mete en el mío si totalmente en el mío me entiende dime más o menos un consejo o una crítica constructiva pero dímelo a mí el demagogo te aplaude alante de ti entiende pero por atrás a desdizaña es decir que te arma tu careta se te pone la carrera son caretuses son caretuses y cuando te ven a un hermanito tú lo abraza con mucho amor hermano que si yo cuando hay que y que da la casualidad que uno siempre casualmente uno siente como un cariño por lo demás sí porque son personas que son muy cercano usted que usted mismo agarra y y habla de todo su proyecto con el fulano que hasta usted le pregunta fulano que tú piensa de esto a veces te llevan mucho la contraria porque ellos como que se limitan a la cosa si no entiendes no tienen nada aquí lo demás no generan en el momento en el caso que puedan plantear no es que ellos a veces lo que generan simplemente es su maldad lo que ellos tienen en su no ello puede ser se puede dar el caso de que ellos pueden generar pero a veces no puede no pueden aceptar no pueden ver si hay una idea mejor no genera nada positivo no puede generar porque es que sí si yo no tengo tiempo digamos para vivir mi vida por la cantidad de cosas que tengo como yo voy a vivir la tuya y voy a tratar de organizar la tuya a mi modo pero no simplemente organizarla porque yo que te doy la mano atiento en vez de tu de dar una crítica constructiva fulanito vamos a hacerlo así 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 porque tú en vez de decírmelo a mí y me dice a mí que no estaba carme decírmelo a mí porque tú serás decirlo por fuera tiene eso es lo que es lo que yo veo mal en el demagogo que uno tiene dentro del coro no porque hay demagogos que son por fuera que se llegan a los grupos y empiezan en el momento y llegan a debaratar los grupos sólo lo de barata coro son esos que vienen por aquí le dicen el lodo tú sabes que tú eres el jefe de la vaina y esos tigres te están robando el show ahí el lodo saque esa gente y buscate un equipo más bacano méteme a mí que yo soy más de la vaina maestro como que se habló sobre eso en estos días porque hay gente hay gente no hay gente así hay gente así de verdad que para cuando el lodo estaba empezando con la vaina nadie veía lo que el lodo estaba viendo no tiene quien yo lo vi de una vez para nadie un secreto yo lo vi de una vez yo le tiré mucho antes cuando estaba la pandemia vamos a bregar nosotros como estaba la pandemia que no se podía salir bíblicamente como dice fueron muchos los llamados pero entonces llegan gente agregados a los coros de que pana tuyo que tú lo lleve en el corazón y te vienen y te hacen ese tipo de palomería si dan esa puñalata pero ellos viven en la guerra de los ego pero 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 en su imaginación tú me tienes ponen al que no está siempre a llevarse mal con nosotros porque que el demagogo no puede ver como tranquilidad claro pero no puede ver pasos entre los demagogos tú tienes gente que son tuyas yo tengo gente que cuando los demagogos que son para mí y dicen que es un tema complicado porque mera uno trata de que la gente no se sienta mal entonces hay cosas que a veces uno quiere decir no se conecta bien que fulano es un fatal pero no trata de llevar a la fiesta en paz para evitarse problema pero eso usted maestro muchas veces usted siendo bacano el demagogo diciéndole usted fuera de manera que usted como que usted como que se aflige por dentro y no fuera fulano usted trata de hablar con fulano claro que lo que hermanito que me dijeron algo de ti a buscarle la huella yo no ellos te alman otra careta diciendo que fue fulano si a veces explotan y si te dicen que lo que tú me entiendes pero muchas veces ellos prefieren que lo oculte al mundo se dé barata y muchas veces no siempre eso fue lo que el detalle no es no es porque la demagogia no como simple eso como como envidia así es como como una como una batida de envidia y demagogia viene junto entonces fulanito y de mi barrio está conmigo y de todo pero yo quiero dañar esa vaina yo prefiero ir de fulanito apagarle su cuarto pero por anillo que viene no está haciendo de gratis con ese no entonces yo voy a hablar mal de él para que él no chiripee tú me entiendes y eso pasa en los demagogos que son para de uno de verdad sí y yo sé que ha pasado mucho porque te vienes regalos no pierde mucha oportunidad de los demagogos porque a veces te viene con algo mira que le tengo fulano aquí antes de esto mira para que usted vea antes de usted enseñarle lo que usted quiere mostrarle para que los dos progresen lo bueno que ellos dañan la vaina en el momento porque el demagogo como que coge como la oportunidad para demostrar usted que lo que usted le quiere dar él no lo merece no es que el demagogo es un tema complicado porque lamentablemente siempre lo demagogo es como lo hemos dicho del principio pertenecen al círculo cerrado de uno ellos son cerrados y en realidad uno mismo no se da cuenta hasta que viene otra persona y te lo dice aún viene otra persona y te lo dice y tú no se lo crees no no pero fulano que te pasa algo que tú dices pero ya lo que ahí es donde explota entiende a poner yo hace como tres o cuatro días no sé yo hice un vídeo con los dios yo bien al lado yo bien les hago su cantidad mucho para que no están en esa lista y me preguntan de qué es lo que entonces es simple lo que pasa es que cuando tú plantea algo la verdad tú no puedes decirles otra persona vamos a hacerlo porque automáticamente tú acabas de embajar lo de cara lo todo porque le quita el chance a cualquier otra persona entiende y todo empieza bien muy bien y tú te quedé esperando fulano pero mentira es lo primero que dice fulano está loco como la no lo que está loco como está bregando con eso eso no va para ningún lado pero ubica ubica que me pasó a mí tú también tienes que acordar yo empecé un proyecto en enero o sea me dio la nota porque me dio la nota y yo dije yo voy a montar un par de los raperos que yo conozco que son amigos míos y voy a hacer un proyecto hago hace un tema y le voy a hacer un vídeo eso es gratis pero simplemente para que nosotros votemos nota todito dijeron que sí toques y toques y toques y toques y pero después estaban reunidos hablando vaina de mils y lo que te loco el libro que te loco papá vamos a hacer tal van a este tío 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 y yo que te lo pero ya pero yo no vieron la visión ya eso es una línea llamada de incrédulo así la demagogia está en que me dicen que sí entiende y después que me dicen ahora cuando hablan de que yo estoy loco cuando también cuando también lo que tú estás sacando el proyecto ahora que te dicen en ello no ahora nadie dice nada tan callado tan callado pero no y que te van a hablar pero a los otros que es y lo que la persona que los rodea a ellos que no tú no ha tenido cercanía también lo que sucede con mucha persona tú empezaste el proyecto ajá te dicen que si no van pero tratan de empezar el mismo proyecto tuyo en otro lado sino por eso eso es como poner como hacen cuando tú pones un puerto de empanadas normalmente cuando se pone un puerto de empanadas a eso está aplicando de un vecino allá y saca una una vitrina también lo que pasa es que tú sabes cuál el trabajo por el trabajo que más se cobra por el trabajo que más se cobre por pensar así claro si nunca un maestro constructor un metro conductor no por el mato conductores ganan bien un tiramecla si va a cobrar más que un pensador aunque lo pensado es lo que son uno va a comentar este y le está generando sigue así es igual cuando tú cuando lo que andan en los camiones el ayudante que cargue el cemento por hecho fue el cobra más que lo ayudante sea el que más trabaja en este caso no es el que más gana entonces es un mismo paso lo que es un proyecto tú dice ya no que un puerto empanada y todo el mundo puede hacerlo sí pero que ya tú empezaste con tu idea y tú me plantea tu idea mirábamos un teléfono azul a mí ni por la mente me pasó un teléfono azul pero yo me embaló pan de flow flow mero y se está volviendo loco vamos a este teléfono azul flow quizás ni siquiera sabe de dónde yo saqué esa idea y yo me mantengo me mantengo yendo donde ti la verdad a ver cómo tú va a ser el teléfono para él es verdad el demagogo también es oportunista en muchos casos y han pasado muchos casos de muchas personas que han avanzado a base de idea de otros robar sí 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 la mayoría de los inventos que estamos utilizando ahora mismo pero ya son códigos ya que resuelvan esos tigres ahí pues ya continuamos como edison era demagogo con tesla continuamos pues bien entonces el demagogo no es útil en nada no pero tengo todo un dato el demagogo se te pinta de oveja mansa tiende y ese es realmente uno de los de los de los de los labores que más tú quieres en el coro ahora es bacano cuando el demagogo sale a la luz no sólo no no es lo demás luego no es como para el tema que teníamos la semana pasada y el el boltero si no es como el boltero el hablador no como es hablador porque el demagogo te hace algo a ti y tú como tú lo llevas tu mejor te le aleja y lo deja al maíz se le pega otra gente pero nunca se descubre fulano un demagogo no de que ya vizando fulano de mago y ya no pasaría como cuando te me da cuenta de que fulano demagogo cuando ya otro pana que si es tuyo ya que hay que te digo que es el que te dice la verdad el demagogo baila cuenta toda ese mire yo es una cosa también lo más bacano que lo más bacano es cuando te sabe que el tipo demagogo pero usted se hace es y se hace de la vida gorda claro claro que usted no le da luz que usted deja que el fluya así a ver cuáles son los movimientos de él exacto a mí me ha pasado eso yo lo dejo que yo lo dejo que fluya es que ahora llega un momento que tú tienes que decirle no fulano ya se le cortó la luz ya no pago tarifas o dejalo que siga con su con su tema interna y fluyendo y bueno de esas de secas no porque siempre el demagogo sufre cuando tú tú subes un escalón él lo sufre cuando tú lo celebre lo está sufriendo el demagogo es así cada vez que tú avances de un paso más te puedes felicitar puede muriéndose por dentro que está entendiendo el demagogo es así en toda la vaina hace un momento fácilmente todo el escalón y después lo que sale a hablar del escalón que tú avanzaste no señores tenemos un aplauso al demagogo ahí por el palomo el demagogo se merece su aplauso el demagogo tú sabes quién tú eres don't fuck with me no me tiren que no voy a coger el teléfono que como ya no ya no ya no ya no esa no iba mi gente esto no es no es un simple tema esto como un desahogo de nosotros tres porque esto es un buen tema un tema bien complicado pero a la clara somos tres tigres visionarios que vimos el proyecto te entiendes y nos estamos metiendo y nosotros esperamos que les guste a ustedes y a ti también demagogo sí que te encanta el proyecto que tú eres el más el más bacano y gracias por tu promo sí tú me entiendes escuchen y denle a la campanita así también no dejen de suscribirse dejen su comentario demagogo espero tu comentario el demagogo lo más clásico es que el demagogo va a tirar los grupos también pero ya el demagogo tenemos identificado esto fue trucho radio